Este pasado fin de semana en el sector del Colegio de Ingenieros de la SUAI, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Marcha en la distancia de 35 kilómetros. La importancia del evento radicó en que tenía el carácter de clasificatorio para el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro 50 kilómetros, donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos previstos para este 28 de febrero. Así el entrenador ecuatoriano Luis Chocho se refirió al nivel que se pudo evidenciar en la prueba. Se desarrolló los 35 kilómetros selectivos nacional para el Campeonato Sudamericano que se efectuará el 28 de febrero en Río de Janeiro, allá en el mismo escenario en donde se desarrollarán los Juegos Olímpicos de 2016. Los marchistas cumplieron la prueba en un circuito de 2.000 metros trazados en la avenida Comandá, desde el Coliseo del Colegio de Ingenieros hasta el puente del río Machángara, en la avenida González Suárez. En total dieron 17 vueltas y media. Se desempeñaron los atletas de buena manera, un circuito conocido, además de ello pues muy oxigenado por tanto árbol. El nivel excelente porque la marca del primero, 2 horas 28.06, para Andrés Chocho ha sido bueno y es muy aceptable para el nivel en que se encuentra, porque está retomando su práctica hacia Juegos Olímpicos del mes de agosto. Andrés Chocho dominó los 35 kilómetros al cruzar la meta cronometrando 2 horas, 38 minutos y 6 segundos, seguido de los también azuayos Rolando Saquipay, Claudio Villanueva y Jonathan Cáceres. El calendario va a estar en el 28 de agosto con el campeonato suramericano de 50 kilómetros en Río de Janeiro. Pasaremos después al mes de marzo a Chihuahua, México y de aquí habrán los eventos en Europa, Eslovaquia, habrá República Checa y habrán otros eventos que se desarrollarán como Río Mayor y luego el campeonato suramericano la primera semana del mes de abril en Salinas, Ecuador. Y de aquí pasaremos para la Copa Mundo que se desarrollará en la primera y segunda semana de mayo en Roma, en Italia. Y luego de esto pues pasaremos ya con miras a último evento, con oportunidad para los atletas que busquen el cupo para Juegos Olímpicos en La Coruña, España en el mes de junio. Y de aquí rumbo a agosto para los Juegos Olímpicos. El próximo 5 y 6 de marzo se efectuará otro selectivo nacional en Sucúa para determinar a los atletas que representarán al país en el sudamericano de Ecuador en las categorías prejuvenil, juvenil y senior 20 kilómetros, a realizarse en Guayaquil el 2 de abril. Andrés Muñoz, DeporTV.